¡Suscríbete al canal! ¿Qué han ofrecido ustedes? Explíquesele a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche. La vuelta a las urnas no contenta a una parte importante de la población española. La repetición de los comicios, tras los últimos del pasado mes de mayo, para muchos significa la muestra de la inoperancia de una clase política que no ha conseguido llegar a un tipo de acuerdo en cuatro meses. Triunfo a Biduce para el Partido Socialista y victoria, sin haber ganado las elecciones para la extrema derecha. Los socialistas superan a los conservadores del Partido Popular, que ganan apoyos y se sitúan con 87 diputados. Se ha consolidado en España una alternativa patriótica y una alternativa social que demanda unidad nacional y restauración del orden constitucional en Cataluña. El Partido Socialista gana con tres diputados menos y un desastre estratégico a cuestas. Este domingo se pone en marcha el primer gobierno de coalición de la democracia. PSOE y Podemos van a gobernar juntos. Enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad. El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informes de jueves, la televisión estatal china. Y aquí estamos con la edición de 2020 de Power and Revolution y por tanto damos muchas gracias a Eversim por habernos suministrado ya de forma totalmente gratuita la versión, además en español porque anteriormente estábamos jugando en inglés porque la compré yo de mi bolsillo, pero en este caso nos la ha dado en español y todo correcto. Por tanto, estamos muy agradecidos. Y jugamos en este caso en España, igual que hicimos en la versión de 2019 para ver ciertos paralelismos y vamos a tener que luchar contra una extraña neumonía que originalmente está, parece ser, que en Wuhan. Veremos cómo vamos a poder desenvolvernos con esta gran lacra que desgraciadamente estamos sufriendo también en la actualidad. Pero además, esto es historia de la humanidad y la estáis sufriendo en vuestras carnes, por desgracia. Y aquí tenéis finalmente, y ha costado parirlo, el primer gobierno de coalición de la historia reciente de España. Bien, justamente no aparece ni el vicepresidente Iglesias, ¿vale? Ni la ministra Montero. ¿Por qué? Porque justamente sus carteras no están implementadas en el juego y por eso no hemos podido colocarlos. Por ello, ruego disculpas. Si ha podido ser el caso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ahora, ahora es vicepresidenta del gobierno en sustitución de Pablo Iglesias, dado que abandonó el cargo para postularse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y aquí tenemos a Pedro Duque, que lo podríamos haber sustituido por, digamos, Manuel Castells. Y Cristina Cabelo, que tendría que ser, lógicamente, Carmen Calvo. Que, bueno, en fin. Aquí podríamos haber metido Montero, pero justamente este puesto no nos lo deja tocar, por desgracia. Porque no me dejaba el juego, ¿vale? Y aquí tenemos al ministro Illa con cara de dónde me he metido. Sí, el ministro Illa, Salvador Illa, realmente quería utilizar la cartera de sanidad porque tiene muchas transferencias. Y aquí podéis ver que, bueno, el presupuesto tenemos un déficit del 2,8%. Que estamos cerca del 3 que marca Bruselas, según el Pacto de Estabilidad, pero en principio no llegamos a tocarlo. En fin. Y al ministro Illa le dieron, como ya os he dicho, este ministerio, debido a sus transferencias, era muy sencillo, antes de la pandemia, para utilizarlo como trampolín, como candidatura a la Generalitat de Cataluña por parte del Partido Socialistes de Cataluña, es decir, el PSC. Que digamos que es la rama catalana del PSOE, pero en fin, con cierta independencia. Pero vamos, el Ministerio de Sanidad, que en principio iba a ser fácil, ha sido una pesadilla. Bien, y en fin, y aquí tenemos el mapa del coronavirus. Que en este caso, bueno, aquí en España no hay nada de coronavirus, nada en el resto del mundo de momento. Estamos a 1 de enero y parece ser que en Wuhan hay un riesgo mínimo de epidemia. En fin, vamos a ver cómo va desarrollándose la situación. En función de ello, pues tomaremos medidas, las medidas que tengamos que tomar. Aquí tenemos la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. También me he entretenido bastante por qué hemos tardado tanto en sacar la serie. De hecho, yo tengo los códigos desde hace una semana. Pues porque quería tener muchos jefes de Estado colocados. Como podéis ver, ahora mismo se ha enseñado a Macron, Boris Johnson. Aquí tenemos a Costa, en Portugal. En Italia, Giuseppe Conte, aunque le tapa la cara el 50%. Pero es él, os lo puedo asegurar. Incluso aquí tenemos al temido Vladimir Putin. Pero bueno, en fin, vamos a ir... Y a Estados Unidos tenemos a Donald Trump, como ya sabéis. Que quiero hacer una reunión con él. Sí, quiero hacer una reunión con él porque queremos vender parte de nuestra producción de algunos bienes a Estados Unidos. Bueno, ya sabéis que las relaciones entre España y Estados Unidos, entre la administración Trump y la administración Sánchez, pues no es que fueran muy positivas. Pero, en fin, bueno, eran más bien tirantes. Vamos a ver qué podemos conseguir al respecto. Y ahora mismo aquí vamos a aumentar en unos 6.000 hombres. Hombres y mujeres. Vamos a aumentar el personal médico y vamos a aumentar la atención primaria. Vamos a aumentar un poco su financiación. Yo no sé por qué, pero bueno, ya sabéis que, bueno, quiero darle un poco a la sanidad. Quiero, pues, bueno, sanearla un poco en cuanto a sus funciones, por lo que pueda llegar, ya sabéis, por lo que pueda llegar. Y esto, pues, bueno, me ha granjeado, pues, una buena opinión por parte de la opinión pública. Datos sanitarios actualizados, señor presidente. Para su información, como cada año, hemos actualizado los datos de salud relacionados con nuestros recursos y nuestras existencias en caso de una catástrofe sanitaria. Los encontraré en el Departamento de Prevención del Ministerio. Catástrofe sanitaria que todos sabemos que no va a ocurrir, ya sabéis, en fin. Bien, aquí tenemos la reunión con Donald Trump. Le ofrecemos un café. Hemos dicho que Estados Unidos es un país precioso y vamos a ir a la venta. Bien, vamos a agilizar todo esto mucho. Quiero venderles vehículos utilitarios y también naranjas, ¿vale? Hemos estado aquí negociando. Dale, 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 dale. Automóviles eléctricos, también vamos a venderle algunos, aunque lo ideal es que los utilizáramos para nosotros. Pero bueno, vamos a intentar vender todo lo que podamos para tener un saldo positivo en nuestra industria. Bueno, en nuestro presupuesto y sobre todo en nuestra industria. O más bien, en nuestra balanza de pagos. Y ahora, en cuestión de legislación de sanidad, voy a acudir a regular el suicidio asistido. Sí, la eutanasia. La eutanasia, recientemente aprobada por el Parlamento Español. La eutanasia pasiva, con el consentimiento del paciente o de su familia, significa que se detienen los cuidados intensivos, lo que causa la muerte del paciente con mayor o menos rapidez. Administrar calmantes para aliviar el dolor del paciente, sí implican un acortamiento de la vida del paciente. También se considera eutanasia pasiva. La eutanasia activa es diferente porque es un acto inmediato, con el consentimiento del paciente cuyo objetivo es causar su muerte inmediata. Vamos a sondearlo y vamos a ver qué es lo que opina la población. En principio, está de acuerdo, pues vamos a aceptar por lo menos la eutanasia pasiva. Sí que es cierto que la aprobación de esta ley ha pasado bastante desapercibida porque teníamos el asunto del COVID encima. Y bueno, su tramitación no ha salido tanto en medios. En fin, el COVID ha sido una lacra y está siendo una lacra muy difícil de llevar. Ya sabéis que yo he tenido grandes problemas al respecto, pero hay gente que evidentemente ha perdido a sus seres queridos. No estoy haciendo ninguna frivolidad o no intento hacer ninguna frivolidad sacando esta serie. Sino que también, en cierto modo, quiero recordar a esa gente que desgraciadamente ha partido. Simplemente comentaros eso. En mi caso no ha habido ningún familiar cercano, pero sí que conozco amigos que han tenido esa pérdida. Y lo siento mucho, lo siento muchísimo. Bien, he quitado la red de espionaje, la he reducido al mínimo. Ya sabéis que teníamos muchos espías ahí de inicio. Tenemos espías hasta en la conchinchina. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es pedir a la industria nacional que nos haga mascarillas. ¿Por qué? No lo sé. Esa neumonía en Wuhan, pues bueno, vamos a pedir a la industria nacional que nos haga unas mascarillas higiénicas, ¿de acuerdo? Por lo que pudiera pasar. No sé yo. Algunos diréis, esto es metarroleo. Pues sí, es un poco, no os lo niego. Pero bueno, en fin. La situación se puede tornar, francamente, muy difícil. Muy complicada de manejar. Y en caso de que hubiera una pandemia, pero no, no, no. ¿Quién va a pensar en una pandemia? Por supuesto. Estos son cosas que no pasan así. También vamos a pedir un encargo de mascarillas FFP2, ¿vale? A Malasia, que nos las vende un poco más baratas que China, ¿vale? Bueno, yo he llegado cuando estalló la crisis del coronavirus. Por marzo, marzo, abril, yo llegué a pagar 30 euros por 4 mascarillas FFP2. O sea, imaginaos. Bueno, cuidados intensivos. Tenemos 4.490 y pico camas de cuidados intensivos, ¿vale? No está mal, pero eso quizá haya que ampliarlo. Nos podemos quedar cortos, ¿vale? Pero bueno, en fin. De momento vamos a intentar sanear la economía, sanearlo todo, dejarlo todo bien preparado, por lo que pudiera pasar, sinceramente. Porque, en fin. Vamos a intentar firmar algún otro acuerdo comercial. Bueno, no, en fin. Quizá con... Sí. Celebrar una reunión con Boris Johnson o con... No, con Angela Merkel, por ejemplo. Sí, bueno. Con... Con alguien de la Unión, lógicamente, de la Unión Europea, con la canciller Angela Merkel, ¿vale? Y a ver qué es lo que podemos sacar de una negociación que puede ser dura, porque además sabemos que Alemania es un país meramente exportador y nosotros queremos exportarle. Pero tenemos cosas que ellos pueden aprovechar. Aquí tenemos la reunión y vamos a ver qué es lo que podemos. No, gracias. Mi úlcera no lo soportaría. Eh, vaya. Muy amable. Este pensamiento le honra. Se lo haré saber a nuestro ministro a cargo del turismo. En fin, cosas que ocurren. Bien, vamos a intentar sacarle un acuerdo comercial. Vale, vamos a intentar venderle... ¿Qué le podemos vender a Angela Merkel? Tenemos una buena producción, si no recuerdo mal, de cereales. Vale. Vamos a acelerar un poco la negociación. Ha dicho que no hay. Bueno, pues vamos a intentar venderle maíz. A ver, la idea es que lo que vendamos... Tenga un precio mayor que el de nuestro propio mercado interno. ¿Me entendéis? Porque si no, no hay beneficio. Si en nuestro mercado interno es 100 y lo vendemos a 90... Ah, mira, sale aquí en el periódico la reunión que han tenido Pedro Sánchez y Donald Trump. Pues bien, nos congratula este suceso. Que evidentemente, pues bueno, ha sido bastante lucrativo, sobre todo para nuestro país. Vale, ya ha tenido buenas palabras. Uy, uy, uy. Insisto en compartir mi inquietud por el futuro del país, declaró el rey Felipe VI de Borbón sobre la política del jefe del Estado. Bueno, tenemos una popularidad. Bueno, ahí tenemos todos los contratos que hemos aceptado. Vale, aquí nos lo informa Iván Redondo. Bien, perfecto. Nuestro jefe de gabinete. Bien, Iván Redondo, que ya sabéis que es el que cuece todo a fuego lento entre bambalinas dentro de la Moncloa. Bien, en nuestros servicios secretos, en el interior... En el interior, perdón, cuestión de terroristas, vamos a intentar infiltrar a nuestros agentes, aunque no tienen una formación, digamos que muy buena al respecto. En cuanto a política terrorista, quizá habría que formarlos mejor. Teniendo en cuenta la experiencia que tiene España en cuestiones terroristas, debería tener más en los presupuestos asignados, sinceramente. Uf, 433 millones, pero no nos queda otra. Quiero evitar posibles atentados terroristas en territorio nacional y más con la que nos puede caer encima. Pero también es cierto que en una situación de pandemia, que podría ocurrir, vale, yo no digo que esto vaya a ocurrir, por supuesto, pues toda la cuestión relacionada con la violencia, pues se reduce porque el control estatal es muchísimo mayor. Vale, saludos sinceros de los servicios secretos, a ver que les ha gustado... Usted sabe bien que en nuestros servicios, la curva enfática suele tender al cero. Por lo tanto, he puesto a mis agentes bajo vigilancia y le puedo asegurar que tras lo que ha hecho usted por ellos, un 98,7% de los efectivos le tienen buena consideración. Vigilaré, no obstante, para que esta perturbación emocional no teme demasiada amplitud. Sobre el terreno, un agente emocionado es un agente muerto. Pues, pues muy bien, vale, las finanzas públicas nos han subido bastante la opinión de la gente. Aquí tenemos al secretario general de la ONU recordándonos nuestro compromiso de cara a la disminución de CO2, de gases de efecto invernadero, de cara al año 2030, que debe reducirse en un 45%. Y nos lo recuerda que ese es nuestro compromiso de cara a las Naciones Unidas. Y aquí tenemos a un físico que nos habla de que podemos reducir las emisiones de CO2 con capturadores o haciendo uso de la absorción de CO2. ¿Vale? Que es una tecnología que de momento está en pañales, pero se puede intentar utilizar. En la partida anterior hicimos uso de la captura de CO2 para generar combustible y para reducir los niveles de CO2 en la atmósfera que generaba nuestro país. Bien, la bolsa no está muy bollante, pero el déficit lo hemos corregido ligeramente, lo cual esto pues nos ayuda a tener un mayor margen de gasto de cara a un futuro. ¿Vale? Y aquí tenéis el mapa electoral por regiones que no corresponde con la realidad. ¿Vale? Pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que podemos ir haciendo. De momento no quiero tocar nada de interior. De momento no. ¿Vale? La fusión nuclear, el santo grial, evidentemente. ¿Vale? Y ahora ya se ha aprobado en el Parlamento la ley de eutanasia. El voto tuvo lugar y el proyecto de ley ha sido aprobado. Así nos lo anuncia Iván Redondo. Bien. Y pues aquí tenemos el Comité Nacional de la Familia que está cabreada porque, vamos, considera que es monstruoso la ley de eutanasia. Bueno, respeto su opinión, pero no la comparto. En fin. Ya sabéis qué opino al respecto. Pero en fin. Y aquí tenemos a un filósofo que nos habla y nos dice que hemos tomado una postura valiente al respecto. Con el asunto de eutanasia. Bien. En fin. Es lo que hay. Es la decisión que hemos tomado. Y, bueno, en fin. Tampoco es que esto vaya a causar un grave perjuicio a la sociedad en sí mismo. ¿Vale? Y Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, pues dice que aprobó cálidamente la acción de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Bien. Esto es una estupenda noticia. Aquí el periódico habla de los acuerdos históricos con la industria española en cuanto al encargo de mascarillas. Y la reunión que mantuvimos con la canciller Angela Merkel, que fue fructífera. ¿Vale? Y que, bueno, pues tuvimos, creo recordar, que dos tratados con ella. ¿Vale? Úrsula von der Leyen. Y, bueno, habla bien de nosotros, habla bien del presidente del gobierno, pero en política una cosa es lo que digan de cara a la galería y otra cosa lo que piensen en realidad. Pero, bueno, aquí ahora hablando de política, sinceramente, un poco de actualidad, el último mes ha sido bastante movido con la pre-campaña y la campaña electoral madrileña. Y la verdad es que en el caso de la política española se ha convertido en un auténtico reality show. Cuando la política se convierte en un reality show, el sentimiento, los sentimientos afloran y la razón desaparece. Solo digo eso. Vale, de momento el coronavirus va contenido en China. Perdón, la neumonía extraña. Vale, y ahora mismo vamos a tomar otra decisión muy importante que va relacionada con la fiscalidad, por supuesto. Vamos a crear un impuesto nuevo. Impuesto sobre las grandes empresas del sector digital. Atención que vamos para allá. Este impuesto, también conocido como impuesto GAFA, tiene como objetivo compensar la pérdida de recaudación por el impuesto de sociedades que las grandes empresas del entorno digital dejan de pagar. Al deslocalizar su sede social a un país diferente al de sus usuarios para disfrutar de una fiscalidad más ventajosa. La mitad de estos gigantes de internet es estadounidense y una cuarta parte de China, aproximadamente. Los países que albergan las sedes de dichas multinacionales, Irlanda y Luxemburgo, se benefician de los puestos de trabajo y la economía que estas empresas pueden crear localmente. Y por tanto, los detractores naturales de dichos impuestos. Bien, vamos a hacer una serie de sondeos a la gente, a la opinión pública y al parlamento a ver que votarían con esta fiscalidad. El 65% se pondría el PP. Bien, pues vamos a aprobarla. Y vamos a tener ahí una serie de ingresos que nos va a venir bien. De cara de empresas como Facebook, Google, etc. Y también el otro impuesto sería el impuesto sobre las transacciones financieras, también conocido como la famosa tasa Tobin, por el premio Nobel de Economía que la propuso en 1972. Este impuesto se aplica a las transacciones financieras internacionales y está dirigido a limitar la tendencia a la especulación. Las organizaciones altermundistas o antiglobalización la defienden intensamente. Bien, esto ya se ha debatido en el selo de la Unión Europea. Vamos a ver un 0,25 qué opinión tendría y si pasaría el parlamento. Vale, y en principio sí, sí, hay buena opinión, pero el parlamento ahí, 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 por poco, por poco lo pasa. Por tanto, pues habrá que pensar en un 0,20. Este, vale, un 0,24, a ver, un 0,24, vamos a apurar un poco, pasa el parlamento, sí, vale, pues venga va, un 0,24, ahí apuramos. Pero esto nos van a dar una serie de ingresos muy grandes. Y esto la Unión Europea lo ha sopesado y vamos, que está en discursión. No ha llegado, digamos, finalmente a nada concreto, vale, pero, en fin, está sobre la mesa y, claro, si se coloca una tasa de estas características... Los empresarios desfilan en estos momentos por la ciudad con una relativa calma, sin poner en riesgo el orden público. La prensa acudió masivamente para cubrir el acontecimiento y los empresarios, reputados por la hostilidad que resienten hacia usted, están disfrutando mucho denunciando el fracaso del país y reclaman la liquidación judicial del gobierno. Eh, en fin, entiendo que, lógicamente, ellos protesten... Debo confesarte que siento un profundo orgullo de ser la madre de un presidente tan querido por su pueblo. Pero no olvides lo que solía decirte cuando llegabas a casa de la escuela con una buena nota. Ser bueno no es suficiente, hay que ser el mejor. Eh, por supuesto, mamá. Vale, eh, bien, eh, en fin, nuestra popularidad ha subido al 75%, pues hemos tenido una manifestación del empresariado, parece ser que en la capital, pero para pulir un poco el... digamos, nuestra opinión, vamos a subir el salario mínimo un poquito, un poquito, ¿vale? Y a ver qué es lo que podemos conseguir al respecto, yo pienso que algo, una buena opinión. Y también ahora vamos a intentar tener una reunión con el premier británico. Aquí crear una reunión con Boris Johnson para intentar crear un contrato y fortalecer un poco, tras el Brexit, pues nuestra economía e intentar fortalecer las relaciones con el Reino Unido. Y aquí tenemos al GEMAT, al jefe del ejército, al jefe del Estado Mayor. Como al final de cada año llevamos a cabo nuestras maniobras militares a gran escala, dada la configuración de los conflictos actuales, que a menudo son guerras de movimiento, con movimientos relámpagos sobre el terreno, esta vez hemos insistido en el combate táctico, en particular la coordinación entre nuestras brigadas y los bombardeos de zona de nuestros cazas. Nuestros recursos antiaéreos también son muy potentes, podemos contar con todas nuestras unidades dotadas de tecnología antiaérea, y las personas hipersofisticadas, a saber, nuestras baterías de defensa, portaaviones, bla, 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 bla. Gracias, muy cargado, por favor. Un café cargado. Oye, peínate un poco mejor, ¿eh? Muy amable. Ese pensamiento le honra. Ah, me honra. Bueno, bien, de acuerdo. Peínate. Si eso te honra, pues peínate. Vale, vamos con los cereales, vamos a intentar venderle 8 millones de cereales o toneladas. Ajustamos el precio, acepta. Vale. Y ahora, vehículos. Vehículos utilitarios. No un precio tan alto como el que le hemos vendido a Estados Unidos, pero sí que me gusta tener dos contratos, uno grande con Estados Unidos y uno menor con Inglaterra, o, perdón, Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Básicamente, pues, porque si hay una disminución de la producción, que decaiga el pequeño. ¿Por qué? Bueno, ya lo veréis. Vale. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, pues bueno, aprobó cálidamente la acción de Pedro Sánchez. Bueno, al principio, pues todo el mundo, la mayoría de órganos internacionales aplauden un poco la gestión que ha hecho nuestro primer ministro en este caso. Aún queda mucho de cara a las elecciones y para intentar subir un poco nuestra popularidad, vamos a pedir una reunión ahora con los jefes de los sindicatos, especialmente los sindicatos mayoritarios. Hablamos de UGT y comisiones obreras. De acuerdo. Si a usted le complace. Bien. De acuerdo. Perfecto. Ya tenemos a los dos secretarios generales de los mayores sindicatos del país que van a hablar bien de nosotros en la prensa. Y, perfecto. Aprobada la ley del salario mínimo. Muy bien. Ahora sí. Antes he dicho creo que 75%. Vale. Y atención, que esto es nuevo, la revolución del 5G. Señor presidente, quería alentarlo sobre la evolución de la tecnología de internet móvil de quinta generación que ahora está comenzando a desplegarse en los principales países occidentales. Permitirá realizar pruebas técnicas sin igual tanto en rápida de carga y descarga de datos como de latencia. Estos avances serán esenciales para el auge de los nuevos servicios en sector como la telemedicina, la robótica o los automóviles autónomos. Asimismo, cabe esperar una pequeña revolución en las áreas multimedia y del ocio como aplicaciones de realidad virtual o aumentada o la transmisión de vídeos HD que requieren de un gran ancho de banda. Finalmente, el denominado Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, permitirá explotar millones de objetos conectados en todos los entornos, lo que promete el control y transmisión de datos en tiempo real sin latencia. Señor presidente, abramos no al mundo del 5G. Bien, salario mínimo aprobado, ley sobre los impuestos de transacciones financieras aprobada, atención, un más 24%, llegamos... Debo felicitarle personalmente por su popularidad. La confianza que le demuestra todo el país me conmueve. Me siento orgulloso de trabajar a su lado, sin duda, por muchos años más. Hemos llegado al... Uy, que de la emoción golpe el micro. Al 100% de popularidad. Empresarios desfilan en estos momentos por la ciudad con una relativa calma, sin poner en riesgo el orden público. La prensa acudió masivamente para cubrir el acontecimiento, y los empresarios, reputados por la hostilidad que resienten hacia usted, están disfrutando mucho denunciando el fracaso del país. Bueno, bien, me parece que están en su derecho en hacer esta clara manifestación, pero, en fin, la patronal, la COE, el señor Garamendi puede pasearse por las calles con otras 765 personas. Se ha tomado usted el asunto humanitario de forma seria, y su compromiso es el más sincero. En nombre de los más pobres, acepte nuestro más sincero agradecimiento, y nuestro apoyo para continuar el combate. Gracias, gracias, gracias. Ahora recaudamos más, eso también. ¡Viva el rey! ¿Qué podría ser más hermoso que una cabeza que se alza al tiba, presidida por una corona? Le quedaría de maravilla, señor presidente. ¿Quitarle la corona al señor Felipe VI? No, por Dios, no. Eso sería toda una osadía. Pero tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Vale, se han celebrado los Goyas, y Almodóvar y Bao premiados. Vale, perfecto. Bien, pues bueno, con un 100% de popularidad, ahora todo lo que van a decir aquí, pues claramente van a ser odas. Bueno, salvo aquí a Pablo Casado, que lógicamente nos pone a bajar el burro. Han desmantelado parcialmente nuestra red. Han capturado o matado a agentes durante toda la operación. ¡No! ¡Joder! En Rusia. Es que, ¿por qué he mantenido agentes en Rusia? Han localizado y asesinado a nuestro agente infiltrado. Galicia autónoma, el terrorismo gallego, nos amenaza y, en fin, bueno, menos 1,09% de... Vamos a quitar todos los agentes en Rusia. Es que no, no, porque nos los van a pillar y no, no. Y los de China, mira, los mantengo por si nos da por hacer algo de espionaje industrial, pero es que no, no, en fin, no, no. Bueno, a ver qué dice Pablo Casado a nosotros. Vale, ¿qué? A ver, nadamos en plenos delirios de grandeza. Sánchez es el encuentro imposible de Narciso, Napoleón y de la hechicera de Blancanieves. Dijo con heroría Pablo Casado. Fantástico, fantástico. En fin. Vale, leí sobre las grandes empresas del sector digital y otra manifestación de la COE. En fin. Pero nosotros nos quedamos con ese 100% de popularidad que lo necesitamos, ahora más que nunca, porque, en fin, la cosa se puede tornar complicada. Empresarios desfilan en estos momentos por la ciudad con una relativa calma, sin poner en riesgo el orden público. Otra vez. La prensa acudió masivamente para cubrir el acontecimiento. Sí, sí, ya me conozco esto. Los discursos hicieron que lo elijan, pero solo los actos lo mantendrán en el poder. El país espera que tome la iniciativa que dirija la embarcación, ya que la patria sueña con un gran designio por todos los cielos. Tranquilo que lo haré, yo cogeré los mandos ahora mismo de la embarcación para llevarla. No me jodas. Primer paciente que da positivo por coronavirus en España. Acabamos de detectar a un paciente portador del virus. Por seguridad, las pruebas se repitieron. De modo que no cabe la menor duda. Ante este virus desconocido, aunque por el momento no haya razón para alarmarse, no hay que alarmarse, no, 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 debemos permanecer atentos y procurarnos los medios para reaccionar rápidamente si es necesario. Para tal fin, hemos enumerado un arsenal de medidas para los ministerios afectados por una posible epidemia, es decir, sanidad, interior, trabajo y economía. Con los diversos sectores implicados, con la situación, como la situación tiene el potencial de convertirse en una emergencia sanitaria, usted puede activar por decreto todas las intervenciones que no requieren la aprobación del parlamento. Está dando al país un gran soplo de aire fresco. Esto es realmente digno de elogio. Veremos si finalmente va a ser digno de elogio, porque ahora mismo nos enfrentamos, mis queridos compatriotas, a una situación muy complicada. Tenemos una serie nueva de opciones, ya tenemos nuestro paciente cero y vamos a pedir ahora test. Necesitamos test para identificar el COVID dentro de nuestro territorio. Y se lo vamos a encargar a la industria nacional que parece ser que sí que podemos fabricarlo, por lo menos en el juego. ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer. Bien, lo hemos encargado. Va a tardar un mes en que nos lleguen las primeras existencias y vamos a necesitar, aparte de mascarillas, que estamos pidiendo ahora más, ¿Vale? Vamos a necesitar muchísimos test PCRs para saber cómo se está distribuyendo el virus. Haremos más test, sabremos cuál es la situación real del virus en nuestro territorio. Hacemos menos test, pues, lógicamente, tendremos una visión menos acertada de su difuminación. Y, en fin, y podemos ir hacia un colapso de los... de los hospitales, de las UCIs. Bien, seguimos pidiendo más FFP2 y también antes he dicho paciente cero. Eso es incorrecto. De hecho, en febrero ya el virus campaba a sus anchas. Pero, hablar de un paciente cero es incorrecto porque parece ser que hubieron varias vías por las cuales el COVID se introdujo en España. Pero bueno, antes que nada vamos a ver cómo está la situación... Bueno, aquí podéis observar que de momento en Alemania, en el resto de Europa, parece ser que ya empieza a haber una serie de... ¡Uf! China. Dios mío, China. Empieza a extenderse en China. Y aquí en Portugal y España, de momento, en el mapa, solo tenemos un caso, un único caso. pero ya según los datos y según... Alerta de la OMS ante la epidemia. Después de las revelaciones de epidemolos chinos sobre la transmisibilidad del coronavirus entre humanos, la OMS ha calificado la epidemia de emergencia de salud pública y ha hecho un llamamiento. Tenemos un problema ahí gordo. Bien, tenemos que actuar de forma rápida. Bueno, en fin, según estudios del Instituto Carlos III, en España hubieron 15 entradas del virus. Según la secuenciación del genoma de este. 15 entradas. Vale, y aquí, como podéis ver, en interior tenemos una serie de opciones para, pues bueno, evitar la propagación del virus. Y la primera medida que vamos a tomar es que el cruce de fronteras esté sujeto a un protocolo sanitario y una cuarentena obligatoria para viajeros sospechosos. Y esto será aplicado a todo el país. A todo el país. Esta es la primera medida que tomamos. De momento no vamos a tomar ninguna adicional. Vale, y hemos tenido un altercado terrorista por lo visto. consecuencias económicas y presupuestarias de las restricciones. Señor presidente, tras sus medidas para luchar contra la epidemia, que limitarán las libertades individuales y en última instancia reducirán en gran medida la actividad económica del país, debo presentarle una panorámica de las consecuencias de una hipotética prolongación de la situación. La interrupción de parte de nuestra economía delimitará a muchas de nuestras empresas o incluso las llevarán a la bancarrota. Esto tendrá repercusiones por un lado en nuestros ingresos que disminuirán por la pérdida de diversos impuestos sobre las empresas y por otro lado para las personas que sufrirán una caída de su poder adquisitivo y finalmente en nuestros gastos. Sin embargo, podemos estar tranquilos porque podemos acudir a los mercados de deuda porque básicamente los tipos de interés están bastante bajos y podemos endeudar hasta un 10% del déficit inicial. Una granada de mano fue lanzada en medio de una oficina de correos de la ciudad. Varias personas fallecieron a causa de las heridas provocadas por trozos metálicos. El autor del atentado consiguió escapar, pero tenemos una descripción bastante precisa de él. ¡Qué desastre! ¡Qué auténtico desastre! En un comunicado enviado a la prensa, la organización terrorista ha reivindicado la operación hemos recogido la información de nuestros diversos servicios. El organizador de esta operación ha sido identificado, ha escapado y quizá ya está en el extranjero. En fin, vale, ya se ha aprobado la ley de regulación de cierre de fronteras a aquellos países que tienen prevalencia del virus. Bueno, como podéis observar, tenemos las mascarillas, la gestión de las mascarillas, por un lado, de las FP2, tenemos la gestión de los PCR, aquí recapitulando, y tenemos la gestión de las mascarillas higiénicas. Y también la gestión de camas de cuidados intensivos. De hecho, podemos construir un hospital de campaña porque es que no me fío nada, absolutamente nada. Dirás, ¿me tarroleo? Sí, un poco, lógicamente, pero vamos a intentar ampliar las UCIs y quizá deberíamos irnos a las zonas más pobladas, que por orden sería lógicamente Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Y en este caso, he colocado un hospital de campaña en Cataluña y ahora voy a colocar un hospital también en la Comunidad de Madrid. Después haremos otro en Andalucía y reforzaremos en Cataluña, lógicamente. Tenemos el paciente cero y digamos que la Granada que ha estallado en la oficina de correos, que ha sido un gran varapalo. Vemos la prensa nacional y los acuerdos que hemos tenido con otros países. Y además, se alerta por ejemplo en Italia que faltaban test, etc. Aquí de momento no nos estamos poniendo a hacer test, porque solo ha habido un positivo, por eso he mandado rápidamente a encargar test PCR a nuestra industria. Y una opción que podríamos tomar de cara al futuro sería aumentar la investigación en bacteriología para sacar un tratamiento antiviral e incluso la vacuna del COVID. El tratamiento antiviral lo desarrollaríamos entre 2025 y 2029 con la actual financiación y la vacuna entre 2027 y 2031 con la actual financiación. Aquí podríamos destinar mucho dinero, pero podríamos sacar una vacuna nosotros mismos, sería una cuestión de uno de mis hombres logró infiltrar el centro neurálgico. Según mis cálculos, el beneficio internacional en términos geopolíticos rondaría el 2,7 regía de SACS. Nuestro agente va a permitirnos también anticipar y contrarrestar sus proyectos terroristas. Por otra parte, usted puede decidir desmantelar esa organización, pero cuanto más tiempo se mantenga infiltrado un agente, más información obtendrá y más eficaz será el que realicemos el intento de desmantelamiento ahora? No, vamos a esperar para desmantelar antes para tener mayor probabilidad y mayor éxito. En cuanto a los países de nuestro entorno, vamos a ver qué incidencia tienen. Aquí vamos a coger el mapa de epidemia. Parece ser que el In-de-France hay muy pocos positivos, pero parece ser de momento que no hay una incidencia. Vamos, que la cosa es muy leve, pero ya sabemos que el virus ya estaba circulando justamente en esta misma época y que realmente estaba fuera de los radares porque no se hacían los test. Es así, así de sencillo. También recordaros que podemos llegar a desarrollar la vacuna y la vacuna es imprescindible para detener el avance de la epidemia, perdón, de la pandemia, madre mía, cómo está China. Ya el virus ha llegado a prácticamente todas las provincias chinas, aunque recordemos que China ya de por sí es como una especie de pequeño continente. Pero lo que os quería decir es que el problema no estará solucionado hasta que esté solucionado en todos sitios. Por tanto, creer que aquí en España vamos a estar tranquilos gracias al asunto de las vacunas que están reduciendo la incidencia acumulada, pero no vamos a estar a salvo hasta que esto ocurra en todo el mundo. Bueno, avanzamos, seguimos avanzando. Han localizado y asesinado a nuestro agente infiltrado. Los terroristas han descubierto que trabajaba para nosotros y nos han enviado su cabeza por correo postal. Es más horrible que una curva recesiva en la escala de... Vale, nos acaban de enviar la cabeza de uno de los agentes que hemos intentado infiltrar en ISIS. Esto es un auténtico desastre sin paliativos y nos va a afectar de cara a la prensa. Eso no nos gusta ahora mismo nada. Es un gran retroceso y, en fin, seguramente va a haber una represalia. Y eso es lo que me temo. Vale, llevamos muy bien las finanzas públicas pero deberíamos subir. Es que es mucho dinero aumentar el entrenamiento de nuestros agentes en cuanto a maniobras contra los terroristas. Es mucho dinero. Pero nuestra economía ahora mismo va como un auténtico tiro y podríamos utilizar ese dinero. Pero bueno, en fin, no. Vamos a mantener de momento un superávit al respecto y, en fin, vamos a ver cómo va a ir evolucionando la cosa y especialmente la pandemia cómo puede afectar a nuestra economía si finalmente se desarrolla. Es horrible. No, no. No es un suicidio. No hay duda sobre eso. Se trata de un terrible asesinato. Sí, sí, los periodistas ya están ahí. Vale. Han asesinado a la representante o la presidenta de la Asociación de la Tercera Edad. Esto es realmente ahí está justamente ahí está. Dios mío. La represalia por haber encontrado a nuestro espía dentro de su red. Seguramente que ha sido el Estado Islámico. Dios mío. Esto no nos va nada bien. No nos beneficia en nada y, por tanto, finalmente vamos a tener que... Sí, esto está siendo muy problemático y vamos a tener que aumentar el gasto para que nuestros espías estén mejor formados en... Digamos, nuestros efectivos estén mejor formados en las operaciones antiterroristas. No nos queda otra opción. En un comunicado mandado a la prensa, la organización terrorista ha reivindicado el asesinato. Nuestros servicios están tratando de confirmar esta información. Estaba cantado que eran ellos... En fin, ya sí que no tengo ninguna duda. Vamos a aumentar el presupuesto antiterrorista para que nuestros agentes cumplan con su deber. Uno de mis hombres logró infiltrar el centro neurálgico. No, de momento la mafia china no tenemos ningún interés ahora mismo en destapar allí nada al respecto. Finanzas públicas y antiterrorismo sube por un lado y baja por el otro. Vamos a ver cómo va el... ¡100 casos activos! ¡Oh, Dios mío! En fin, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. En este orden son las cuatro comunidades autónomas con mayor población de España. Y tenemos ya 100 casos activos. A Valenciana está remitiendo, pero es que nuestro caso está aumentando de forma alarmante. 100 casos como escasamente, hace escasamente, tenemos dos activos. Está habiendo claramente una... 129 ahora. Está habiendo una diseminación de la enfermedad y... Dios mío, tenemos que tomar medidas rápidamente. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dios! En fin, primero, reforzar el asunto de las UCIs. Tenemos cuatro casos graves ahora mismo, pero no sabemos en un futuro porque esto puede subir y va a subir de forma exponencial. sobre todo si no tomamos medidas drásticas al respecto. Si hemos... Estamos controlando ahora mismo las fronteras, pero eso no va a ser suficiente porque el virus ya ha rebasado esas fronteras y lo tenemos encima y está, parece ser que esparcido por gran parte del territorio nacional. Hay transmisión comunitaria, como lo diría Fernando Simón. Ya hay transmisión comunitaria en marzo. Ya no estamos hablando de casos que vienen de fuera, sino casos que claramente están dentro del propio país. Por tanto, tenemos que empezar ya a tomar medidas. ¿Qué medidas tomar? Aquí tenemos todas las medidas que podemos hacer desde el Ministerio de Interior y las medidas que podemos tomar, por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad para gestionar la crisis del COVID. Y quizá ahora lo que tendríamos que mirar es la política de test PCR. ¿A quién debemos hacer los test PCR? Vale, vamos a gestionar la política de test y vamos a decir que sean las personas con síntomas y su entorno o personal sanitario con una periodicidad semanal. Además, decir todo lo anterior, más personal sanitario porque está más expuesto al virus que otras personas. Pero además, ahora la política de distribución y de uso de mascarillas, es decir, podemos y vamos a obligar a la población que use las mascarillas higiénicas en lugares públicos en las regiones contaminadas. Lo vamos a hacer obligatorio ya desde un principio. Vamos a ser contundentes, sí. Y las FFP2 solamente para el personal sanitario en todas aquellas regiones contaminadas. Ahora mismo tenemos cuatro, que son las cuatro comunidades autónomas más pobladas del país. Y esos son los decretos que ahora mismo acabamos de poner en funcionamiento. Y mis queridos compatriotas, aquí estamos. ¿Qué deberíamos optar ahora? ¿Por qué herramienta debemos decretar el confinamiento de todo el país? ¿O qué deberíamos hacer para evitar que la pandemia se extienda por nuestro territorio? Y aquí lo dejamos. Que Dios nos pille confesados. Y gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!